Declaraciones del ingeniero Alejandro Rodríguez en torno al tema pulido después de que se otorgó este famoso pase provisional por parte de la FIFA. ¿Qué dice el ingeniero al respecto? Vamos a escucharlo y lo platicamos. Yo creo que Alan ganó poco y puso en riesgo su futuro. Yo creo que esto para él fue una victoria pírrica porque ganó el derecho de jugar con el pase provisional, pero su futuro se volvió más oscuro. Nunca nos vamos a derrotar porque tenemos la razón. Si nosotros no dependemos imposible ya. Es que mi capacidad de asombro en el manejo de este caso ya casi se está reduciendo a cero. Yo creo que ya más asombrarme de más cosas ya va a ser imposible. Pues yo no entiendo qué es lo que pone en riesgo el futuro Alan Pulido. O sea, pondrá en riesgo el tener que si pierde cubrir alguna multa o compensación económica o algo, pero su futuro sigue siendo el mismo. Hacer sus barajas, Alan. Ojalá. O sea, el futuro como tal. Que ahora que tenga el permiso, juegue, meta gol, rehaga su carrera, que luego se rehaga. Si hay un daño, qué cubrir a Tigres. Pues las autoridades correspondientes lo evalúen, lo emitan. Pero pues ya, yo creo que es evidente que ya hay que empezar a desear que le vaya bien Alan. Él corrió su riesgo. ¿Se referirá, Mario, a que le van a aplicar acá la cámara húngara en la liga? O sea, ¿no aplicaste el ombligo? Pues ahora, si antes había alguna posibilidad de que volvieras a jugar en México, ahora, aunque ganes y aunque cuando se acabe todo el rollo, ganes o pierdas, nos vamos a encargar de que en México no vuelvas a jugar. Yo quiero interpretar, Antonio, yo quiero interpretar lo que vos estás diciendo. Es una amenaza disfrazada. Y te voy a decir por qué. Porque ellos como club deben estar molestos, deben estar dolidos de una información en su momento que todo el mundo creía que Alan la tenía perdida. Ahora le sale esto de la FIFA que no lo gana todavía, como bien lo explicaban el otro día. Es un pase provisional. Yo sí lo siento como una amenaza. Porque al término del contrato... ¿Sabes qué? Cuando ya la FIFA o alguien falle a favor nuestro, te vamos a bloquear. Sí, o cuando el contrato venza, independientemente que si era de dos años más o dos años menos, cuando vence y se acabe el rollo y se pague lo que se tengan que pagar, como quiera no vas a jugar en México. Eso es lo que yo leo entre líneas. Yo entiendo, mejor ya lo están llevando el terreno personal. La acusación de Alan no fue cualquier cosa, los acusó de que le fallaron una firma. A eso voy, Mario, claro. Yo no sé si se equivocó la estrategia, evidentemente si la acusación no era la debida, la correcta, la sustentada. Ya lo hizo, pero no pueden dejar esto aterrizado en una cuestión personal de sentimientos. Yo ahí lo tiene que ver de una manera pragmática, Tigres. Esto fue un negocio, Alan jugó una baraja, se puede equivocar, se equivoca, pagar el plato por ella. Pero no el plato que quiera Tigres, el plato que marque lo establecido por la ley y se acabó. Pero que le vaya bien. O sea, si cometió un error, ojalá y pueda rehacer su carrera. O sea, no que venga su carrera para abajo, que gane este país. La desventaja, ¿sabes cuál es, Mario? Que en este país el jugador no tiene igualdad de derechos. Pero en FIFA sí, suponemos que en el TAC sí. Sí, pero sí, vamos a pensar que gane o pierda, eso ya es lo de menos y se pagan sus dedos y se acabó. Ya, ahora, ya arreglamos ya, ahora quiero jugar en México. No, no vas a jugar en México, porque aunque ganaste o perdiste, no te vamos a dejar jugar en México. Yo creo que la declaración esta del ingeniero de que pone en riesgo su futuro va en ese tenor. Me parece que en México existe el pacto de caballeros y si Alan Pulido, yo creo que va a ser difícil que venga a jugar a México. Ahora, no creo que sea su intención, también. Entonces, yo no creo que ponga en riesgo su futuro profesional. Creo que es importante que recupere los nueve meses que no jugó. Esa es la parte más difícil ahora. Pero si los recupera, es un chavo que tiene 24, 25 años. ¿Se acuerdan del caso de Carmona? Lo puede volver a seguir jugando donde él quiere, no que sea allá afuera de México. Pues donde también lo quieran, Andrés. Claro, pero Mario, lo que dice Antonio, que él entre líneas y que ahora Andrés también y yo. No, no, el pacto es evidente. Yo con ese pacto le pasó a Carmona, no sé si se acuerdan. Lo debería haber evaluado Pulido antes de empezar ese peregrinaje. Pero yo sé que él a lo mejor ya no quiere jugar en México. Aquí el problema es que luego existe otro equipo que lo quiera contratar allá. Dará una carrera en Europa. Yo me imagino que él cuando dio estos pasos que ha dado, quiero pensar que puso en la mesa el decir, hago esto y no sé qué pase, pero casi es un hecho que en México no voy a volver a jugar o por lo pronto no voy a volver a jugar en un buen tiempo. Tengo mucho porcentaje que no. Exactamente. Y apostarle todo a jugar en el extranjero. Yo creo que hasta hace dos meses, antes que pasara esta resolución, todavía tenía chance en México. Y había equipos que lo querían. Yo creo que hoy sí. Con esa declaración del ingeniero me queda claro que el pacto de caballeros lo va a tratar de aplicar. Como dice Mario. No hay que tener rencor y hay que... Yo creo que la declaración del ingeniero va muy clara en que acá no te vamos a dar apoyo. Él tiene que retomar un nivel. Si retoma el nivel va a ser apetecible en equipos de Europa, de ese tamaño como el que lo quieren. Ahí puede ser para arriba. Si no retoma el nivel, pues tampoco va a haber apetito futbolístico por ningún equipo de México. Te lo suelo a primera A. Y bueno, igual que el hermano, pues se retiran a los 26 años sin pena ni gloria por las circunstancias que tú quieras. Además, aquí yo creo que no le han hecho nada. Todo lo que ha pasado es decisión de él. Todo. Porque no hubo un equipo, me quedó claro que no hubo un equipo desde un principio que se moría por llevárselo a él a Europa. Porque si hubiera habido un equipo cuando empezó esta novela en agosto, hubiera sacado el pase internacional septiembre-octubre y estaría jugando con ese equipo. Pero esas son decisiones de él. Él corre su riesgo. Él hizo una acusación que yo ya oí una entrevista en TDN, su abogado Castillo, donde dice, no, lo de la firma ya no, estamos hablando del contenido del contrato. Alan no reconoce que el contrato se extendió. La tenemos. Vamos a oír. Vamos a escucharlo. Esa parte. De viva voz del abogado. Correcto. El tema es ante todo de interpretación jurídica. Es decir, existen unos documentos que fueron presentados, pero lo que nosotros estamos en desacuerdo es que Tigres argumenta que esos documentos indican que las partes extendieron la vigencia del contrato original que firmaron Alan y Tigres en 2010 hasta el 30 de junio de 2016. Nosotros consideramos que los documentos en ningún momento pactan esa extensión, que el documento terminó en junio de 2014 y que por lo tanto desde esa fecha Alan estaba ya libre de contrato y de toda vinculación con Tigres. Pues la cuestión no está tanto en la firma, sino en el contenido de los documentos. Yo creo que lo que Alan quiso decir en su momento es que él nunca accedió a una extensión de contrato y que por lo tanto no reconocía un documento que acreditar esa supuesta extensión. Nosotros lo que tenemos, lo que ha presentado Tigres, consideramos que en ningún momento pacta esa extensión que ellos argumentan. Efectivamente Tigres siguió pagando el sueldo del jugador una vez que el conflicto había iniciado. Esto es más o menos normal, es decir, es la postura que asume cualquier abogado que esté defendiendo el club. No, tú continúas y tú consideras que el contrato sigue válido, pues sigue cumpliendo con tus obligaciones para que no se te pueda invocar en contra de un incumplimiento. Alan no ha dispuesto ninguna de esas cantidades. Tan pronto como se percató de que Tigres le seguía depostando, canceló esa cuenta porque nosotros primero intentamos instirle a Tigres que le dejara de pagar a Alan porque no nos consideramos vinculados por esa relación laboral. Sin embargo Tigres no respondió, persistió en los pagos y por lo tanto el único recurso que tuvimos fue cerrar la cuenta para que no pudieran depostar el dinero. Yo no más quisiera entender lo que dice el abogado. Dice, sí lo firmó, pero pues haz de cuenta que lo que pactaron verbalmente no era lo que estaba escrito. El contenido del contrato de la extensión de dos años, ya la firma no lo discutimos, lo que discutimos es el contenido de las dos. Pero sí lo discutieron en su momento, o sea, ahora no me digas con que, lo que quiso decir, no, no, lo que dijo es que era falsa la firma, ahora dice otra cosa, está bien. Yo quiero entender que lo dijo, a ver Sergio, tú me haces el aumento, pero el contrato no se mueve en plazo, no se mueve en plazo, está bueno. Entonces llega el contrato, Alan no lo lee, lo firma y cuando le sacan el contrato, a la vuelta que se pelea, pues aquí dice que tienes dos años más de contrato, pero eso no fue lo que quedamos. O lo que yo entendí. O lo que yo entendí. El error de Alan y de la voz es decir que le firmaron a falsa, pero con ese argumento no te puedes defender de ningún lado, pues qué es lo que firmaste. Tampoco puede hacerme rincho, yo creo que es lo que debería haber asumido en un principio, yo me quiero ir. Y Tigres le decía, está bien, nomás que venga un equipo. Pero bueno, yo creo que esto se enredó, se enredó, se enredó, que le faltó el contrato, pues no lo pudo demostrar. Entonces ya trae el argumento, no, no es la firma, es que lo que pactamos, lo que acordamos no era lo que estaba en el contrato. Es el contenido del contrato, no habíamos pactado eso. Total, no sé, se pelearon por dos años que no existían, pero nunca había un equipo que realmente lo quisiera a Alan. Y ahí se hizo la maraña, creo que el muchacho estuvo muy mal asesorado, creo que la gente que se rodeó lo asesoró mal, pero él jugó sus barajas, hoy está a punto de jugar, por fin, ojalá y juegue bien, y si no llega a ganar, pues va a haber una sanción, no sé si económica y también de suspensión, que lo harían parar y volver otra vez al peregrinaje de parar. Eso sería para él mortal. No sé si también en la declaración del ingeniero se refería a eso, también puede ser, que si el caso, porque como bien dice Sergio, no ha terminado, en la resolución Alan perdiese, habría una multa a parte de la económica deportiva, entonces ahí a lo mejor quizá también puedo pensar que el ingeniero se refiere a eso. Ahora, lo del abogado, yo no me meto, pues son posturas jurídicas, todo eso es para ganar, cada quien va a tomar claro las palabras que mejor le convengan. Y lo bueno de esto, en este caso es para Alan Pulido, ¿no? Alan Pulido ya estuvo jugando en Grecia, ya metió algunos goles en tres cuadras, cuando el técnico lo está poniendo a jugar, posiblemente este fin, el otro, la liga se quite la pausa. Bien por Alan, ojalá retome su carrera, un jugador que fue bastante importante en Tigres en las últimas temporadas, tanto así que llegó a selección nacional, ojalá retome ese nivel y lo veamos, porque en México hacen falta delanteros. Nos falta una pieza en este rompecabezas, y ese es Felipe Ayala, no sabemos si es formalmente o no el representante, pero si es por lo menos vocero de Alan Pulido, y aquí Felipe Ayala habló también del asunto. Es una cuestión de un trámite, o sea, la disputa legal, son cosas, una cosa delicada que todavía sigue, ¿no? Todavía hay un proceso legal en el cual va a haber una resolución y después pasaría a otras instancias. Pues lo importante es que Alan esté jugando, ¿no? Ya las sanciones para uno o para otra parte, bueno, pues ya las tendrá que asumir de acuerdo a la resolución que exista, ¿no? Yo creo que para eso todavía puede tardar, no sé si un par de meses, seis meses, un año, un año y medio, ¿no? La verdad, no te sé decir con exactitud, creo que se puede llegar a un acuerdo, yo creo que sería lo mejor para ambas partes y acabar con todo esto, pero ya se ha intentado varias veces y no se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Yo por eso le dije, hay que darle derecho a la duda a ambas partes. Bueno, está Felipe Ayala. Yo creo que Felipe Ayala con su nueva carrera de promotor muy válida, ojalá ya agarre clientes, pero su tarjeta de presentación con este como asesor o representante, pues si yo fuera jugador no me acerco a Felipe Ayala porque a su único cliente lo metió o no tuvo la capacidad de convencerlo a algo más amistoso, algo más conveniente, pero bueno, en fin, yo también sé que no tienen los conocimientos ni jurídicos ni sociales, o sea, tampoco puede ser porque jugaste fútbol o porque fuiste comentarista representante de un jugador, o sea, tampoco la vida puede ser tan al chile, ¿verdad? Porque a Ayala lo manejaron al chile, al chile manejaron esto, hicieron acusaciones muy serias al chile también. Sí, y eso es muy triste porque estoy de acuerdo que el jugador pierda piso, pero alrededor tiene que ver gente y decir qué es lo que conviene y cómo manejarse y cómo conducirse, porque a final de cuentas tú puedes pelear por lo tuyo, pero conducirse, y si no tienes elementos para hacer una acusación a una institución del tamaño, porque no fue cualquier cosa la acusación de Alan, una acusación de una de las trampas más llamadas o más grandes del fútbol mexicano que habíamos visto por primera vez. Pasa Mario, que si no está bien de la cabeza, te lo resumo a 10 segundos una anécdota que me pasó a los 16 años. A mí llega un empresario a mi casa a hablar con mi papá, que en paz descanse, y le dice, don Salvador, hay tanto dinero para usted si Sergio se sale ahora de Colón y me firma un contrato a mí. Él era representante de boxeo, el número uno en Argentina. Mi papá me habla, claro que le llamó la atención. Y le dije, papá, yo nací en este club, me crié en este club y me tengo que quedar acá. Y gracias a Dios tomé la mejor decisión, porque en ese momento te ensucian tanto tu cabeza, André, que tú no sabes para qué lado agarrar. Imagínate, voy a irte del club y después mis papás se quedan a vivir ahí. Te pueden. La barra o la gente. Tú tienes que estar bien de acá, porque la plata a todo le tienta, Mario. Yo no entiendo lo de Alan. Yo la verdad no le entiendo. Yo entiendo a Alan con 22 años y lo que pasó hoy, que pierda piso y pierda un sentido de lo que está pasando. Pero para eso llega un representante. Y si yo veo que tú vas a salir, que tú como cliente mío quieres salir a buscar una batalla y que no te haya sentido, si no puedo convencerte, yo te dejo. No puedo representarte. ¿Por qué? Porque no creo que es lo conveniente. Pues si fue al revés, que alguien le llenó la cabeza. Hablo del abogado, abogada o quien sea. Cambió tres veces de abogado. No, no, por eso, Mario. Pero si fue el primero que le dio la cabeza. El único común denominador. Él como jugador, con su familia, tiene que decir no. Le voy a decir una cosa desde el día uno. Aquí nomás hay un común denominador. El papá, el hermano y Felipe Ayala. Los abogados se han cambiado todos y todos. Felipe ha estado desde el principio. Está bien. Ten su derecho de querer empezar una carrera de representante con Alan. Ojalá y le vaya bien a Felipe. Y la pregunta es, ¿cuál hubiese sido la manera más inteligente de llegar a lo que yo quiero? Lo que yo quiero es ya no jugar en Tigres. Primero que hubiera un equipo en Europa. ¿Cuál era la mejor manera de lograrlo? Por eso, pero peleándote con el club del que te quieres ir, no lo vas a lograr. Primero que todo, yo quiero jugar en Europa, vale. Hay un equipo que me quiere, sí, pero quería que me fuera gratis. Hijo, ya, bueno, por un millón de dólares, tampoco. Poco. ¿Estás de acuerdo que bajo esas circunstancias, si es que es cierta, pues no me quiere? Entonces, yo me quiero en Europa. Tú haces una encuesta a los 100, 100% de los jugadores de México, entonces van a Europa. ¿Por qué no se han ido? Porque no había un equipo que los quiera llevar. El equipo fue Coronita. Coronita lo peleó, pero lo tenía. No, pero la tenía bien amarrada. Por eso, tenía un equipo bien amarrada. Coronita, antes de bajarse en el avión, traía un millón de euros en la bolsa, él. No, pero aparte se aplicó una cláusula de rescisión que está determinada en un contrato. Pero había un equipo. Que lo quería. Había un equipo que lo compró. Sí, sí, sí. Que lo compró a él o a Monterrey o a alguien. Pero ahí el tema, equipo o no equipo, se pagó la cláusula de rescisión y te vas. Por eso digo el ejemplo diferente, porque para mí Pulido era pelearse en la cancha. Lo digo desde el primer día. En la cancha. Yo sigo jugando y por lo pronto ya le declaro a Tigre que no quiero jugar. Es que la cláusula de rescisión, si yo tengo la lana, yo la pago y yo me autolibero y me voy a mi casa. Pero aquí lo de Coronita es porque había un equipo que era el Tuente, que sí estaba dispuesto a pagar. Los cinco, no sé. No sé si a Coronita porque se hizo de los derechos o al Monterrey. Pero estaba dispuesto a pagar. Y en el caso de Alan, no había un equipo. Entonces, yo llevo contigo, Toño. Yo quería irme a la BBC de Londres. ¿No me dejaste? No te dejé de Londres. No me digas que yo no te dejé. No te quiere. No nos quiere. Nunca te quiso contratar, Mario. Pues nomás dime de dónde. Ah, tú me truncaste la carrera. Entonces, se meten también los jugadores, brillantes, brillantes no son. Y luego agarran a periodistas y les empiezan a meter información. Y hay que oír las dos partes porque dices, hijo, ¿qué va a pasar? Ojalá ahí rehaga su carrera. Yo creo que se condujo mal. Y también muchos equipos dicen, oye, ¿qué me interesa firmar un jugador? Para que el día de mañana, hijo, no, eso que firmé yo, no estoy de acuerdo, casi no estaba.